¡Gracias! Presten mucha atención al orador que tenemos a continuación. Tomás iba a formar parte del FIS Niños, que se iba a realizar el día sábado, pero la lluvia nos dio la chance de poder tenerlo frente a todos ustedes hoy aquí. Él es un grande, es un luchador, se come la cancha. Y realmente, Paula, no sé qué pensás vos, pero después de ver todo el mamarracho que vivimos ayer en el estadio, ahora escuchando lo que tiene para decir Tomás, tengo esperanza en que todo ese mamarracho pueda terminar. ¿No? ¿Qué piensan? Voy a presentarles a Tomás Cabrera y quiero que lo reciban con un aplauso que así aturda. ¿Ahí está bien? ¿Cómo están? ¿Quieres decirlo porque estamos adelante? Sí. ¿Está bien? Acá. Qué genial que quedó el evento, la verdad que los felicito a todos porque ni la lluvia nos venció. Bueno, yo vengo a contarles un poco de mi vida, de lo que he pasado y bueno, eso, un poco. Bueno, yo soy Tomás Cabrera, vivo en Cardona, tengo 13 años, voy al liceo y aunque no lo crean, me encanta, me he acostumbrado re bien, me encanta. Después del liceo voy a la casa de mis amigos, me encanta mirar tele. Bueno, una vida como cualquier adolescente de 13 años y bueno, pero tengo que decirles que para llegar a esa vida tuve que recorrer un largo camino con mi familia, obviamente, que siempre estuvo atrás mío para darme todas las ganas de seguir adelante, que fue el mejor apoyo. Y bueno, en ese largo camino me encontré con obstáculos que creo que hoy puedo contárselos y encontrar una solución, porque este evento se trata de eso. Bueno, principalmente, como ya vieron, estoy en silla de rueda y en la escuela a veces el tema de los recreos, el tema de los docentes, porque la gente ya cuando ven a una persona que está en esta situación, en las instituciones y todos esos lugares, como que ya ven eso y les da como un poco de temor. Y bueno, yo he pasado por el tema de los recreos, que a veces yo por miedo a ir y que me rechazaran o por miedo a qué iba a pasar, tal vez no me integré bien, no me incluí, yo también fui parte de eso, porque depende de uno, cuando alguien quiere, cuando uno quiere algo, depende de uno el cambio, después el tema de la educación física, que también fue un tema que nos costó, pero pudimos, con mucho esfuerzo pudimos, que pude ir a la educación física, y bueno, todo con esfuerzo y con confianza y con fe, con decir, yo puedo y lo voy a hacer, con el tema de los recreos, con todo. Y bueno, pero a lo largo de esos años, lamentablemente, yo y mi familia pasamos malos momentos, o sea, momentos que no, que pasan muchos niños, porque no es, la exclusión, todas esas cosas, no es solamente a los niños que están en esta situación, sino que le pasa al que es más tímido, al que tal vez tiene algo que lo hace de alguna forma diferente, pero... Y bueno, le pasa a muchos niños, y yo pienso que este evento, este evento genial, porque es un evento, como ya dije, ni la lluvia nos detuvo, podemos cambiar eso, y darle la oportunidad a muchos niños que están ahora en el presente, en la actualidad, y que vienen porque van a seguir viniendo niños que tal vez son más introvertidos, o yo qué sé, esos niños, y yo pienso que le podemos dar la oportunidad entre todos como sociedad, porque esto depende de todos nosotros, no solamente de los que queremos el cambio, que en verdad todos queremos ese cambio, pienso. Entonces, y esto también no es solamente para las personas que están en estas situaciones, sino que es para decir que ya estamos en el 2016, y yo pienso que como sociedad queremos que hagamos este cambio para poder decir, sentirnos orgullosos de que entre todos los uruguayos, empecemos por Uruguay y van a ver que después esto sigue en todo el mundo, y sentirnos orgullosos de lo que somos. Entonces, bueno, a mí, con una persona muy especial que está entre el público ahí, re especial para mí, se nos ocurrió una idea, ¿vieron cómo está la Cruz Roja, los que hay delegados, creo, sí, sí? Y entonces hacer, en todas las instituciones que se empieza a hacer este cambio, que es poner a algunos niños delegados y con un logo, que eso después se ve, y que esos niños se encarguen siempre con naturalidad y que no sea, ¡ay, pobrecito, vamos a incluirlo! No, que sea algo natural. Ven a un niño que tal vez está, no puede ir, o sea, está como más separado, bueno, es decir, hacer un juego entre todos y que ese niño sea parte de todos, porque todos los niños merecen ser parte de los recreos y de todo eso, porque es parte de la infancia. Y yo creo que todos queremos que los niños tengan la infancia que se merecen. Entonces ese cambio, yo pienso que, creo, no, yo sé que va a ser un cambio enorme, y bueno, eso, hacer como esos delegados que se encarguen de que los niños, que tal vez no se animan o tengan miedo, que se unan a los recreos. Y también pedir la colaboración de todos los docentes, que tal vez en los recreos, que los recreos estén guiados por los adultos, porque los adultos también son gran ayuda para los niños. Porque ustedes piensen que los niños son como que no tienen experiencia en la vida, y tal vez a veces tienen miedo. Entonces, yo pido por mi experiencia la colaboración de los docentes y de los adultos, que también los padres, todos, que esto entre todos los podemos hacer. Es re fácil, pero depende de un granito de cada uno, vamos a llegar... ¿Vieron cómo hicimos para poder hacer el FIS hoy? Y bueno, vamos a hacer lo mismo, en poco tiempo vamos a hacer ese cambio, y yo creo que va a ser los cambios más grandes y mejores. ¿Vieron cuando les dije que era un pequeño gigante, Tomás? Por último, ¿qué importancia tiene de que cada uno de nosotros, todos los que estamos acá, seamos conscientes de la importancia de la inclusión, verdadera y honesta? Claro, y simplemente eso, piensen en sus hijos, en sus sobrinos, en sus nietos, en un niño que tal vez tiene miedo y nos anima a hablar, que tal vez no digo que hay niños que, como vemos todos los días en las redes sociales, en todos lados, sufren de bullying, pero también hay niños que se sienten excluidos, simplemente eso, y yo pienso que no solamente hablemos, yo confío en cada uno de ustedes que esta va a ser la última charla de bullying, porque he visto millones de charlas y están perfectas, o sea, no digo que estén mal, pero les pido que actuemos, porque yo he pasado por muchas situaciones a lo largo de mi vida, como ya dije, y han hablado, o sea, se ha hablado mucho este tema, y quiero, les pido, o sea, les pido en representación de muchos niños, porque son muchos niños los que pasan por esta situación, les pedimos que sean conscientes de lo que pasa, y como ya dije, con un granito de cada uno de ustedes, vamos a poder salir adelante, y bueno, eso. Un aplauso más fuerte, por favor, a Tomás. Genio, genio total.